Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La primera dama Raquel Arbaje consideró que la discusión sobre la despenalización del aborto en tres causales debe ser sometida a un referéndum que el pueblo decida. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente, que se haga un referéndum, manifestó Arbaje al ser entrevistada por periodistas de noticias SIM. Dijo que respeta la vida y que entiende la problemática de las tres causales, pero prefirió no opinar sobre si se debe despenalizar el aborto en esas circunstancias que demandan varios sectores de la sociedad porque no es legisladora. Yo respeto, si yo respeto la vida, pero en el momento como te digo, yo prefiero no opinar porque no soy legisladora. Yo si entiendo que si debería haber un referéndum y que sea el pueblo que decida, reiteró Arbaje. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.